Hay tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. ¡Wow! ¡Miren! Es una moto de nieve de juguete. Y miren, soy yo, Blippi. Estoy tan emocionado de jugar con esta moto de nieve en este paraíso invernal. Abramos la caja y juguemos con esta moto de nieve. Oh, ok. Voy a dejar estas cosas aquí, pero volveré. Y las levantaré cuando hayamos jugado con esta moto de nieve. Así que esta moto es de color naranja. ¡Wow! E incluso viene con este conductor de aquí. Sí. Ok. Está casi todo desenroscado. ¡Wow! Aquí vamos. ¡Wow! ¡Miren esta moto de nieve! Y las orugas. Ok. Juguemos con esta moto de nieve en la nieve. Pero primero, antes de que hagamos eso, necesito ponerme ropa de invierno porque esta nieve está realmente fría. Ok. Vengan por aquí. Volveremos por ti, moto de nieve. Ok. Primera prenda de mi equipo de invierno. ¡Mis pantalones de nieve! ¡Y son naranja brillante! Ok. Voy a ponérmelos. ¡Mis pantalones de novia! ¡Mis pantalones de novia! ¡Woohoo! ¡Mírenme ahora! ¡Sí! ¡No me estoy enfriando con la nieve ahora! Ok, pongámonos un poco más del equipo de nieve. ¡Miren lo que hay aquí! Estas son mis botas de nieve. ¡Woohoo! Y son de color azul. ¡Sí! ¡Ya me conocen! Azul y naranja. Ok. ¿Me vieron caer? ¡Eso fue divertido! Ok. Ahora tengo mis pantalones naranja de nieve y mis botas azules. ¿Sí? Ahora puedo caminar en la nieve. ¿Puedo girar en la nieve? ¡Wow! ¡Wow! ¡Puedo caer de rodillas en la nieve! Ok. Veamos qué más hay. ¡Oh! ¡Miren! ¡Sí! Esta es mi chaqueta de nieve. ¡Es un abrigo! ¿Ven? Los abrigos te mantienen cálido y deberían usar uno cuando hace frío. Ok. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! Ya estoy mucho más abrigado. Estoy tan contento de jugar con la moto de nieve una vez que esté abrigado. ¿Saben qué más necesito? Tengo mi abrigo, tengo mis pantalones y mis botas. ¿Qué más necesito? Mis orejas están un poco frías. ¡Sí! ¡Necesito un gorro! ¡Ahora vamos! ¡Oh! ¡Miren esto! Este es mi gorro de lana de Blippi. ¿Ven? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Y miren! ¡Ese soy yo! ¡Blippi! ¡Ok! ¡Es hora de ponerme mi gorro de Blippi! ¡Woohoo! ¡Mírenme ahora! ¡Mi gorro de Blippi! ¡Mi abrigo! ¡Mis pantalones! ¡Mis botas! ¡Estoy tan calentito! ¡Pero esperen! Mi cuello está un poco frío. ¡Oh! ¡Veamos qué más hay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto es un trozo de tela naranja realmente larga! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Esta es una bufanda! ¡Miren lo que hacen con ella! ¡Le van a dar una vuelta! ¡Y la van a poner aquí dentro! ¡Oh! ¡Abrochan su abrigo! ¡Zup! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora estoy abrigado hasta el cuello! ¡Sí! ¡Mi cuello! ¡Mi tronco! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Mis piernas! ¡Y mis pies! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Pero qué hay con mis manos! ¡Oh! ¡Bruh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Démosle un largo aplauso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Estos son mis guantes! ¡Y son de color naranja! ¡Chep! ¡Me encanta el color naranja y también el azul! ¡Ah! ¡Mis manos estaban realmente frías! ¿Pero ahora? ¡Sí! ¡Están realmente abrigadas! ¡Ok! ¡Tengo un guante puesto! ¡Ahora necesito ponerme el segundo! ¡Ja, ja, ja! Y después de ponerme este guante, tenemos que ir a jugar con la moto de nieve otra vez. ¡El juguete! ¡Ugh! ¡Mis manos! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Miren toda esta nieve! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a buscar la moto de nieve de juguete! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Vengan aquí! ¡Wow! ¡Miren la moto de nieve! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Ven las motos de nieve? Tienen estos esquís delanteros que van por encima de la nieve. Y luego en la parte trasera tienen esta oruga que empuja la nieve porque tiene mucha tracción. ¿Listos? Déjenme construir un salto rápido. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¿Estás lista para hacer el salto? ¡Sí! ¡Lo estoy! ¡Ok! Prepárense. Vamos a dar una vuelta. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Vieron eso! ¡Wow! ¡Esta moto de nieve es tan divertida! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es tan hermoso! ¡Es como un paraíso invernal! ¡Toda esta nieve blanca! ¡Y los árboles verdes! ¡Y miren aquellos árboles por allí! ¡Se ven tan pequeños desde aquí! ¡Casi no los puedo ver! ¡Pero miren aquí! ¡Wow! ¡Cuando están más cerca, los árboles son muy grandes y altos! ¡Pero cuando están realmente lejos, se ven muy pequeños! ¡Eso es gracioso! ¡Pero en realidad son del mismo tamaño! ¡Miren! ¡Quédense aquí! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Me veía tan grande junto a ustedes! ¡Pero ahora me veo mucho más pequeño porque estoy más lejos! ¡Wow! ¡Y miren qué grandes son estos árboles! ¡Vengan aquí! ¡Se verán incluso más grandes para ustedes! ¡Wow! ¡Así que cuando estaban más lejos, vieron que yo era mucho más pequeño! ¡Pero ahora soy realmente alto! ¡Ahhh! ¡Alto! ¡Ah! ¡Y estos árboles son realmente altos ahora que estamos muy cerca de ellos! ¡Wow! ¡Estos árboles sí que son altos! ¡Y miremos los árboles pequeños otra vez! ¿Ven? ¡Aquellos se ven pequeños! ¡Muy bien! ¡Los árboles son muy divertidos! ¡Pero los montos de nieve! ¡Ja, ja! ¡También lo son! ¡Uuuh! ¡Wee, wee! ¡Wee, wee! ¡Wee, wee, wee, wee! ¡Wee! ¡Wee, wee! ¡Wee, wee! ¡Woooh! 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 ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Es una gran bolsa blanca! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! 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 ¡Tantas pelotas coloridas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo otra! ¡Uh! ¡Es una gran bolsa blanca! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¿Están listas? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Wii! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas pelotas coloridas! ¡Wow! ¡Miren estas pelotas! ¡Wow! ¡Hah, ha, ja! ¡Wii! ¡Oah! ¡Mirin-irin-irin-irin! ¡Wii! ¡Oh! ¡Wii! ¡Oh! ¡Woo! ¡Oh! ¡Woo! ¡Oh! ¡Woo! ¡Wow! Ok, saquemos todas estas pelotas de la mesa. Ahora tenemos otra vez una mesa blanca. Aprendamos algunos colores, ¿quieren? ¡Miren! Este camión monstruo es de color negro, verde, violeta y un poco de rojo. ¡Miren! ¡Es un auto de policía! ¡Wow! ¡Incluso tiene sirenas! ¡Wow! Este auto de policía es de color negro, blanco, rojo y azul. ¡Wow! 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 ¡No! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Son vehículos de construcción! ¡Guau! ¡Mírenlos a todos! Estos cuatro vehículos de construcción son del mismo color. Todos tienen negro. Tienen este naranja amarillento que llamaremos amarillo. ¡Guau! ¡Esta es una retroexcavadora! ¿Este es un camión de cemento? ¡Este es un camión volcador! ¡Guau! 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 ¡Y este es un bulldozer! ¡Sí! ¡Uh! ¡Aprendamos más colores! ¡Sí! ¡Este, sí, es un camión de basura! ¡Camión de basura! ¡Hey! Olvide decirles de qué color era el camión de basura. ¡Sí! ¡Es de color verde! ¡El mismo color que el tractor! ¡Sí, este es un tractor! ¡Y el tractor tiene ruedas amarillas! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y último, pero no menos importante! ¡Sí! ¡Es un camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! ¡Ja! ¡Este camión de bomberos es de color rojo y tiene algo cromado y algo de blanco! ¡Bueno, seguro fue divertido aprender algunos colores con ustedes! ¡Adiós! 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 ¡Hola! Soy yo, Blippi. ¡Miren! ¡Son unos dinosaurios! ¡Ya! ¡Miren! ¡Todo! todos estos dinosaurios. Creo que deberíamos cantar y bailar la canción de los dinosaurios. Y cuando volvamos, les echaremos un mejor vistazo a estos dinosaurios y al nombre de cada dinosaurio. ¡Será divertido! En otra era, en el planeta Tierra, antes de que existiéramos, otras criaturas vivían aquí, y esta es su canción. Dinosaurios, dinosaurios, yo amo los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios prehistóricos. El Esquebosaurio era más grande que un elefante, y tenía un cerebro pequeño como un dulce o un diamante. El Triceratops tenía tres cuernos en la cara, si debía defenderse, eso lo ayudaba. El Brachiosaurio tenía un cuello largo sin igual, con una pequeña cabeza al final. Los Pterodáctilos iban en pleno vuelo, con sus enormes alas por el cielo. Y si en tierra derecho se paraban en altura hasta jirafas, alcanzaban... Dinosaurios, dinosaurios, yo amo los dinosaurios. El Ociraptor, rápido y sagaz, como lobos en grupo iba a cazar. El Elasnosaurio era el rey del mar, y nadaba de aquí para allá. Al Antilosaurio con su cola de martillo, enfrentarlo no era muy sencillo. El Espinosaurio tenía un lomo con gran filo, y se asemejaba a un cocodrilo. ¡Oh! Aquí está el Tiranosaurio Rex, el rey de los dinosaurios. El suelo hace temblar un paso a la vez, y tiene un rugido abrumador. Era un dinosaurio, grande, feroz y fuerte, solo comía carne con sus filosos dientes. Pero sus brazos eran cortos y algo pequeños, y colgaban así por delante. Dinosaurios, dinosaurios, yo amo los dinosaurios. Dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios prehistóricos. La canción de los dinosaurios es tan divertida. Y miren estos dinosaurios de juguete. Sí, estos son mis dinosaurios de juguete. Y me gustan mucho. Me gustan mucho, porque este grupo de juguetes trae un brachiosaurio, como en la canción. Sí, tiene un cuello muy largo. ¡Wow! Como una jirafa, pero aún más alto. ¡Wow! Y también un triceratops. ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Tiene tres cuernos aquí arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Y también un estegosaurio! ¡Sí! ¡Miren las placas en su lomo! ¡Wow! ¡Estegosaurio! ¡Wow! ¡Me encanta el estegosaurio! Y sonaba así. ¡Sí! Este es un estegosaurio. Brachiosaurio, estegosaurio, triceratops. ¡Y dos más! ¡Sí! Este pequeño. No es tan pequeño en la vida real. Este es el velociraptor. ¡Sí! El velociraptor también estaba en la canción de los dinosaurios. Y el rey y la reina de todos los dinosaurios. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El tiranosaurio Rex! ¡Sí! También llamado T-Rex. ¡Ja, ja! ¡Qué dinosaurio genial! ¡Todos estos dinosaurios son geniales y estaban en la canción del dinosaurio de Blippi! Si a tu niño le encantan los dinosaurios y quiere exactamente estos dinosaurios de juguete y estos son los mejores que he hallado porque son muy grandes, el enlace está en la descripción. ¡Echa un vistazo! ¡Y eso me ayuda porque es un enlace de afiliado! Bueno, hasta pronto. ¡T-Rex! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Miren dónde estoy! ¡Estoy en una juguetería! ¡Wow! ¡Tantos juguetes! Creo que deberíamos ver los juguetes y aprender los colores de ellos. ¡Como este! ¡Wow! ¡Mira estas pelotas coloridas! Hay azul, verde, rojo, amarillo y morado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo amo esta juguetería! ¡Uh! ¡Hay rompecabezas! ¡Uh! ¡Y algunos de mis favoritos! ¡Un tractor de juguete! ¡Y es de color verde! ¡Wow! ¡Mim, mim, mim, mim! ¡Gugugugú! ¡Gugugú! ¡Gugugú! ¡Wow! ¡Y otro tractor! ¡Pero este tractor es negro! ¡Wow! ¡Win! ¡Win, win, win, win! ¡Win, win, 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 win! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Uh! ¡Wow! ¡Más juguetes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como este bulldozer! ¡Y es de color amarillo! ¡Uh! ¡Win, win, 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 win! ¡Uh! ¡Oh! ¡Y la pala gigante que está allí! ¡Ah! Poner esto y tomar esta pala! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wooow! Esa pala es de color verde y azul y ruedas naranja. No vi eso. Hey, ¿qué más tenemos aquí? Wow, un rústico. Wow, este rústico es de color amarillo. Ok, pongamos esto de nuevo en su sitio y veamos otros juguetes. Oh, miren este. Este automóvil es color azul. Wow, tenemos animales aquí. Y como la vaca, que es blanca y negra, y un hermoso caballo marrón. Miren esto, un hermoso perro blanco. Pongamos todo en su sitio y continuemos para jugar un poco más. Wow, un grandísimo camión monstruo. Wow. Wow. ¿A dónde fue? Aquí está. Este camión monstruo es de color verde, morado, negro y un poco de rojo aquí arriba. Wow. Ok, ¿qué más tenemos? Wow. Un grandísimo camión monstruo de nuevo. Este camión monstruo es de color rojo. Wow. Ok. Creo que ya hemos visto bastantes juguetes en la jug... Un momento. Eso. No podemos olvidarnos de este juguete anaranjado y brillante. Wow. Wow. ¡Naranja! Ok. Ahora, creo que terminamos en la juguetería de aprender color... Esperen. Tienen que ver esto aquí atrás. Últimos juguetes. ¡Camiones de volteo! ¡Sí! Y son del color amarillo. Wow. Y otro bulldozer, que también es de color amarillo. Ok. Bueno, esos son todos los camiones de construcción aquí y son de color amarillo. Bueno, nos vemos. ¡Adiós! Y un juguete rosado. Y un juguete rosado. Hay más juguetes. Como este... Es rosado. Y este... De color rosado. Oh sí. Este también. ¡Es de color rosado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira este equipo! ¡Este equipo es rosado! Y... ¡Woo! ¡Un peluche! ¡Y ese color... ¡Mira!!!